Un momento muy esperado, el de conocer sus inquietudes en temas de ginecología y relación de pareja. Y recibimos aquí cerquita a la doctora Lilian Fonder. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí, como siempre, un calor humano especial. Y con esta lluvia, señores, me hacía falta venir aquí para sentirme protegida. ¡Ay, qué bella! Nosotros con mucho amor la recibimos acá. Doctora, tenemos varias preguntas. Iniciamos inmediatamente. La primera dice, doctora, siempre me pongo un óvulo cuando se me quita la menstruación. ¿Cuál usted me recomienda? Siento que el que uso no me funciona bien. Mira, no hay que utilizar un óvulo después de la menstruación. Esa es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque va a dejar de funcionarte, porque vas a crear tolerancia a ese antibiótico, a ese medicamento. Si tú tienes un flujo amarillo, blanco, verdoso o inclusive marrón, mi recomendación es que visite un ginecólogo o una ginecóloga para que te dé el tratamiento oportuno. Tu cuerpo, si no hay infección, está limpio. Después de una menstruación no tienes que usar absolutamente nada. Sí te invito a que veas la menstruación como un proceso fisiológico, natural, normal. No te estás limpiando por dentro porque no estás sucia. Y si hay una complicación, visita a un especialista. Gracias, doctora. La siguiente inquietud dice, Sí, tengo un embarazo molar con feto vivo. Me han transfundido varias veces y no puedo seguir comprando sangre. Es muy costoso. Además, tengo miedo de que me dé cáncer. Es posible. Ayúdeme, por favor. En el hospital me dicen que es lo único que puedo hacer y esperar que nazca o se muera dentro. Wow. Mira, el embarazo molar no es más que una tumoración del mismo tejido embrionario. Puede venir con feto vivo o puede venir sin feto vivo. Sí tiene una alta posibilidad de desarrollar cáncer y por lo tanto el tratamiento médico es eliminar el embarazo porque las posibilidades, primero, de que el embarazo llegue a término son muy pocas y, segundo, tú vas a seguir sangrando, sangrando constantemente. Mi recomendación, si tienes visa, sal fuera del país. Y si no, párate frente al Congreso y explícale a nuestro congresista cuál es el riesgo que corre tu vida. Qué situación tan difícil, doctora. La siguiente inquietud. ¿Qué siente un hombre al tener intimidad con una mujer sin útero? La doctora me dijo que debo hacerme una histerectomía y mi esposo no quiere. Doctora, su comentario sobre esto. Mira, anatómicamente un hombre no tiene que sentir absolutamente nada al tener relaciones con una mujer que no tiene útero porque las relaciones son, sobre todo, con la vagina. En especial estamos hablando de relaciones sexuales con la vagina. Entonces, el cuello del útero, que es el fondo del útero, no tiene por qué sentirlo y, por lo tanto, no hay ningún cambio. El cambio hay es en la sensación. Normalmente las mujeres somos concebidas para parir. Entonces, cuando tu pareja sabe que tú no vas a poder parir, no porque quieras que tú vuelvas a ser madre o que tú seas madre, sino porque la concepción de que ya tú no le puedes dar un hijo, pues muchos hombres que tienen ese mito le va reduciendo el deseo sexual. Si tú tienes una indicación, eso es lo más importante. Y el mito se desconstruye, sobre todo, con información y con educación. Entonces, explicándole bien que no va a afectar en nada ni la sexualidad tuya ni la de él y que va a salvar la vida de su esposa. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de mama? Escucho hablar, pero no sé cómo me doy cuenta. Bueno, el cáncer de mama es un cáncer que en ocasiones no tiene ningún síntoma. Las manifestaciones que se podrían presentar son tumoraciones, masa, por eso es tan importante que todas las mujeres se chequen periódicamente, por lo menos una vez al mes después que les llegue la menstruación y una vez al año te hagas una mamografía si tienes más de 40 años. También puede presentar cambios en la piel, sobre todo en el pezón. Puede tener también secreciones en la piel y secreción por el pezón, que pueden ser blancas, como si fuera un aumento de la prolactina o incluso verdosa, producto de una infección, puede tener ganglios también, puede haber un aumento marcado de tamaño entre una mama y la otra por el incremento de la tumoración y si no te evalúas constantemente, el riesgo es que llegues tarde al diagnóstico y por lo tanto las posibilidades de sobrevivir se van a reducir. Creo que es un momento oportuno de todas las mujeres chequearse su mama, de ir a un especialista a hacerse un chequeo y sobre todo hacerse su mamografía si tienes más de 40 años. Si tienes algún antecedente familiar de madre, hermana, tía, abuela, hermano, alguien en tu familia que haya padecido de cáncer de mama, las posibilidades son mayores, o sea que ojo para cuidarte y si la quieres, tócala, cuídala. Vectora, gracias por siempre responder a estas inquietudes y arrojar luz sobre temas tan importantes para nuestra salud y por supuesto, eso da estabilidad en el hogar, así que gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden hacer contacto con la doctora Lilian Fundera, y ahí están las vías en su pantalla. Lo encuentran en redes sociales con su nombre, arroba Lilian Fonder. El número para consultas es el 809-763-1779.